Saluditos mi gente, sean todos bienvenidos a otro videíto más de... ¡SAMBLE RECAM BLOCKS! ¿Dónde está Valentino? ¡Valentino! ¿Qué salió? ¡Valentino! ¡Ah! Ya se enfocó, ¿no? Ya. Bueno, mi gente, esperamos que todos se encuentren bien y el día de hoy les traemos unos retos muy divertidos con la familia. Miren, adivinen, ¿qué ustedes creen que vamos a hacer aquí? No, ¿qué vamos a hacer? ¡Geran ya le dio la pavera! ¡Pero estén pendientes, mi gente! ¡Vamos a hacer una competencia! ¿Quién es el que se lo come más rápido? ¿Quién va a ganar? ¿El Valentino va a ganar? ¿O el team de papi va a ganar? ¿O el team de mami va a ganar? En mi equipo va a estar Ray, Ray, vamos a ganar. Y en el equipo de Daddy va a estar... ¡Geran! Vamos a ganar, somos lo más que comemos de todos nosotros, aquí de Torcorillo. Los comelones. ¿Y Valentino? También se va con los comelones. Y bueno, mi gente, quédense ahí para que vean estos retos divertidos, a ver quién gana. Bueno, mi gente, miren, aquí vamos a empezar a sacar, ¿verdad? El Gummy Roll. Vamos a ver quién se lo va a comer más rápido. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Tiene que ser el mismo largo. Lo mismo de largo, o sea, vamos a ver... Y... Que Valentino le dimos un pedacito, eso... Mira, aquí. Bueno, querido, ¿verdad? Pues el ganador, el primero que se come es el Gummy, mira. Se va a llevar unos chocolates rices. Y el perdedor, mira, un plato vacío no está. Miren. ¡Ay, papito! Vamos a ponerle whisky, mira. ¡Uuuuh! 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 ¡Un pastelazo! Un pastelazo, whisky, como le quieran llamar. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Bueno, mi gente, vamos a empezar a la cuenta de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Vamos a ver. Vamos a ver. Uy. Llegan en una máquina con melona de dulce. ¡Oh, Dios mío! ¡Oye! ¡Oye! Papi, te vas a jugar con ese dulce. Dale. Papi, vamos. No te vayas a jugar. ¡Ay! ¡No! ¡No te vayas en la mano! ¡Yes! No te vayas en la mano, ya. ¡No! ¡Mmm! 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 Bueno y ya. ¡Mmm! ¡Mmm! que perdió, uuuh, bueno, Deidaan, pobrecito, le va a tocar Paisi, oh no, pastelazo para Gina, pastelazo para Gina, que lo es, dale, ahhh, pastelazo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver tu cara, como quedo, oh men, pastelazo, y mami, se ganó los Reese's, aquí anda Valentino, mira, aprovechando también, como está hecho, pati, como está hecho, bueno gente, ahora es Rey contra papá, y ya saben, verdad, el perdedor se le lleva un pastelazo en la cara, corillo, mira, y el ganador, una barra de chocolate, yo quiero chocolate, sí, Rey, gana, gana, esta batallita va a estar buena, de verdad, quieren estirarlo un poquito más o menos, porque mire, que no estamos haciendo trampas, el todo está dobladita, sí, pero, es lo mismo, mi gente, la misma medida. Ok, bueno, en sus marcas, listo, go! I do it, go! Go, 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 Rey, go, go! Valentina, valetina! ¡Vamos a ver quién gana! Rey, hurry, hurry, hurry! ¡No! ¡No puedes meter manos! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! ¡Vamos, Rey! Eira está nervioso. ¡Ya! Y ella termina hace rato donde tengo con mi boca abierta. ¡Ah! ¡Te regaló! ¡No, no, no! ¡Ya me pongo el chocolate! ¡Pay, Fe! ¿Quieres tener el honor tú de ponerte tu pay en la cara o quieres que yo te lo ponga en la cara? Echa para acá. ¡Pay, Fe en la cara! ¡Estamos 1 a 1! ¡1 a 1! Bueno, ahora, segundo reto con las cajas... ¡Misteriosas! ¡Misteriosas! ¡Sí! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, corillo, ya tenemos las cajas misteriosas, Rey. Vamos a empezar a traer las cajas misteriosas, poco a poco. Vamos a ponerlas de este lado, así, para que no se... no las puedan mirar, ¿verdad? La mami ni el Jayden. Fíjense. Fíjense. Y ahorita les vamos a enseñar lo que tenemos. ¡Caja número 1! ¡Una popó! ¡Papá! ¡Papá! Pero es de mentira, mi gente, parece verdad. Mira, aquí están los Roller Ranchers, los Jolly Ranchers que digan... Y un pie, ¿verdad? Que esto es whiskrim, mi gente. El perdedor se va a llevar un whiskrim, el perdedor una popó o unos dulces. Pues, vamos a ponerlas de este lado, así, para que puedan bajar ellos y no miren. ¡Ya pueden bajar! Vamos a esperar por ellos, ¿verdad? Que vengan. Vale. Ok. Ok, esperen, 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 espera, para, para, para. Rey, espérate, espérate. Da un break, da un break. Vamos a darle una meneadita, ¿verdad? Meneadita para aquí, meneadita para allá. Ok. Ok, 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 ok. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a ser el primero que va a agarrar una caja? ¿Quieres jugar piedra, papel y tijera? No me da miedo, no me da miedo. No me da miedo. New girlfriend. Este... Dale, escoge una, escoge una. ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? ¿Cuál tú quieres? ¿Quieres la caja número uno? Mamu. Espérate, la caja número dos. O la número tres. ¿Cuál quieres de las tres cajas? Esta. ok está bien ok ok ya agarraron empezamos con quien empezamos primero vamos a empezar con jay sácale el premio no 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 lo mueva no lo mueva espérate espérate dale vamos a ver mira lo que es lo que se ganó una popó de whisky cookies bruh y mami mami es la ganadora porque tuvo una suerte que se ganó un pastelazo mami pero para que esto va a ser la revancha del siglo no subete los mangas primero para que no te ensucie esta va a ser la venganza del siglo porque ya saben que mami le pegó un pie a jaydan todale jaydan esto estuvo bueno esto voy a ponerle en una de las cajas jaydan no va a poner en una de las cajas bueno mi gente ya están listos los vamos a hacer para acá para que ellos nos miren para que nos miren no pueden ver vamos a ver Shapo shapo ok quien va primero este rey pequeño ok rey una papa para que te la comas con sal una ensalada de papa bueno como quedó un pastelazo no vamos a vamos a hacer segunda ronda porque alguien alguien le tiene que caer ese pastelazo así que voy a separar el ritmo otra vez ok pero no pueden ver no pueden ver ok ahora papi ahora papi otra vez porque nadie nadie adivinó vamos a volverlo a hacer verdad porque nos agarraron el país vamos a venir a las cajas vamos a venir a las cajas ya yo voy primero esta ok dale 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 rápido rápido otra vez ah esta otra vez otra vez ah vamos otra vez dale 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 este país como que no se quiere ir con nadie parece dale dale que ya rápido rápido esta es una esta otra vez que va a hacer de verdad otra vez dale 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 ahhh ah ojo 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 yo ojo ahhh Ok, esto es lo que agarró Ray, un limón, y esto es lo que agarró papi, un pastelazo. Ay, señor, Valentino, te vas a tener aquí con mami porque papi le va a tocar un pastelacito. Ok, ok. Una, dos, tres, go. ¡Oh! ¡Ese fue con amor! ¡Ese fue con el pastelazo! ¡Ay, ya, ya! ¡Oh, Dios mío! ¡A bañarme ahora! ¡Ay, sí, Dios mío! Está bien rico. ¿Quieres un poquito? No. ¿No? Ay, no lo quieres. Pero bueno, mi gente, esperamos les haya gustado este video. Y ahí lo vamos a ver, miren, en el próximo video, ¿con pastelazo o sin pastelazo? ¿Con pastelazo o sin pastelazo? Nos vemos, mi gente. Gracias por el apoyo y no olviden suscribirse, dejar su like, compartir este video y nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Adiós!